Sí, efectivamente, esto se produce en el marco de un ilícito también, en Pueyrredón, a la altura del 3000, nos anoticiamos por un vecino que le sustraen un motovehículo, con las características aportadas del personal policial que cubre en esos sectores, hacia el sur de la ciudad, es que observan este rodado dirigirse al oeste, por lo tanto, en un seguimiento y controlando todo este sector, es que observan que desciende a la altura del pasaje Drago al 3200, el primer móvil que llega hasta el lugar es alcanzado o amenazado por este joven cuando desciende y deja tirada el motovehículo en la vía pública, con un arma de fuego los apunta, y esto logra que pueda ingresar a un domicilio del sector. A partir de allí, el personal se abocó a que este hecho violento no trascienda hacia los vecinos, no obstante, no pudieron lograr el cometido porque vecinos empezaron con unos altercados que trascendió hacia el personal policial, por lo tanto, el personal policial tuvo que asegurar este motovehículo, que era parte de la investigación que se realizaba, y retirarse del lugar labrando las actuaciones. ¿Hubo móviles que han resultado deteriorados, afectados por lanzamientos de piedras, de palos? Sí, efectivamente, dos móviles presentan daños en la luneta trasera, uno, y en el parabrisas, otro entre los daños que presentan, provocado por objetos contundentes que eran arrojados en el sector. ¿Alguna persona resultó herida? Un joven policía resultó con una lesión leve a la altura de las extremidades superiores. ¿Finalmente esta persona no pudo ser detenida, el sospechoso? No pudo ser detenido, no obstante, está identificado, el personal policial rápidamente lo reconoce por los antecedentes, por lo tanto, se le abraron las actuaciones correspondientes y se están siguiendo directivas de la Fiscalía que interviene en base a la investigación.